Hoy hablaremos sobre el himno nacional, para lo cual nos hemos propuesto el siguiente objetivo, recordar sobre la historia del himno nacional. Venezuela como país tiene su identificación, representada en la bandera, el escudo y el himno nacional. Es importante conocer su historia, autores y el significado de su letra. La canción Gloria al Bravo Pueblo constituye el más vivo y perdurable testimonio de la exaltación patriótica que se apoderó de los caraqueños en los días iniciales de la Revolución Libertadora. Por ello se le conocía con el nombre de la canción nacional. Con este canto se rememora de alguna manera la lucha de los patriotas por alcanzar la libertad.